El artista y diseñador gráfico Alberto Corazón ha fallecido a los 79 años. Creador de logos como el de la ONCE, el de MAFRE, el de Biblioteca Nacional o el de los Ministerios en la década de los 80, su figura va más allá del diseño y abarcó la pintura y otras artes. El diseñador, fotógrafo, pintor y escultor ganó el Premio Nacional de Diseño en 1989 y se trata además del único diseñador europeo que ha recibido la medalla de oro del American Institute of Graphic Arts. Sus creaciones se han expuesto en Madrid, Barcelona, Valencia o Milán, entre otras, mientras que su trabajo para compañías extranjeras ha sido distinguido con premios anuales de las asociaciones profesionales de Italia, Inglaterra, Alemania y España.